Yo soy Chan247 y esta canción la hice para todos ustedes Baby, que aún te sigo pensando, plus Y no sé por qué tuviste que ser así Si yo te lo di todo, ¿por qué me pagaste así? Y a pesar de todo eso que tú me decías Que me amabas pero todo era mentira Fui yo, oh oh, quien desea de alejarme, eh eh, eh eh De esa mala mujer, ¿por qué? Eh eh Tuve que enamorarme así, oh no Si con ser bueno no se logra nada Siempre te pagan mal en el amor Con eso pierdes la batalla ¿Para qué tú te vas a esforzar? Si al final de todo uno decide con quién quieres estar Tú no lo puedes obligar Por eso me la paso tranquila Tomando conmigo mismo No me digas por amor Eso lo aprendí de mi pasado cuando cometí una rada Y aunque fui yo quien decidió alejarme, eh eh, eh eh De esa mala mujer, ¿por qué? Eh eh Me lastimó muy duro el corazón Cumplía con todos sus caprichos Pero cuando me decepcionó Pero cuando me decepcionó Mi mamá me dijo Esa mujer no te conviene Dijo siempre te lo había dicho Ok ma, fallé Perdón Mi corazón Fui yo quien se enamoró Pero al final se rindió Y quise olvidarte Yo no soy como los demás Que cuando los dejan piensan en matarse Y aunque fui yo quien decidió alejarme, eh, 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 eh Besamos a la mujer porque, eh, eh Tuve que enamorarme así No, oh Dicen que lo bueno tarda Yo sigo esperando que ella regrese Hasta el día que llegara Fui yo, oh, oh Quien deseó alejarme, eh, 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 eh Besamos a la mujer porque, eh, eh Tuve que enamorarme así Oh Yeah Yo soy Jan247 Haciendo música del corazón para el corazón La cabina Records O'Neill Plus O'Neill Plus